...más semanas. Me pide que el final de la toda la corporación no nos usa. ¿Tiene usted la palabra? Alcalde, con mucha brevedad, señor Fernández, si yo no le he dicho nada de la construcción de los nichos, hay dos partidas que estaba en el expediente y de la que yo le hablaba es una que habla de obras en mejora en el cementerio y le hablaba de una eventual emergencia que lamentablemente casi todos los años nos enfrentamos a alguna por la inclemencia meteorológica y que sin desprendernos de ese dinero que tenemos en esa partida, nos sigue permitiendo poder afrontar esa obra que pudiéramos necesitar. Lo de lo han dicho y demás, pues entiendo y comparto con ustedes la planificación y ojalá la podamos hacer a muy largo plazo, pero sí nos preocuparía, y seguro que ustedes también, que por la premura que tenemos de agilizar la otra obra, hicieran un roto en una partida de la que lamentablemente muchos años hay que tirar porque se producen problemas en invierno en el cementerio antiguo. Y yo me refería en concreto a esa partida y si usted no lo aclara y lo tienen previsto y garantizado, nosotros les vamos a votar a favor. Pero si no lo han pensado por la premura con la que ha sido el expediente, pues les rogaríamos que lo hiciera porque luego tenemos problemas y es un tema muy sensible y fácilmente previsible que vuelva a suceder este año porque cada vez que vienen los temporales tenemos allí nido. Gracias. Muchas gracias. ¿Grupo, su cliente que intervino, la respuesta del Grupo Popular? Lo ha explicado usted perfectamente. Evidentemente, si asumimos un cierto riesgo al dejar de protegida esa factura, pero si se produjera algo, que estoy seguro que usted no lo desea, ni nadie, algún incidente, pues lo primero sería subsanarlo y luego le aplicaríamos la modificación presupuestaria que fuera necesaria. Los técnicos han buscado distintas partidas, hay otras obras que si pensamos llevarlas en la segunda parte del año, esta también tiene su interés, pero bueno, para el final lo que importa es terminar la biblioteca, que creo que es una obra que es necesaria en esta ciudad y que además, la verdad, que ha quedado un magnífico edificio. Creo que eso va a ser un beneficio de todos los grupos de esta corporación porque se ha hecho un trabajo muy interesante, muy serio, del cual se van a verniciar la futura generación de partidarios. Nada más, señora. Gracias, señora portavoz. Pasamos a votar votos a favor, los del Grupo Popular Izquierda Unida, grupos que se posicionan en la extensión, el Grupo Autocista y el Grupo Superista. Muchas gracias que haya aprobado. Entramos en mociones presentadas por los grupos políticos, saben que tenemos el tiempo tasado una hora y media, de acuerdo, por el tema que todos conocemos, pero creo que tenemos el tiempo botánico en el reglamento suficiente para poder debatir conforme marcan nuestras costumbres. La primera moción del grupo que se debate hoy es el Grupo de Izquierda Unida, sobre rechazo al recurso presentado por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley a la luz para asegurar la función social de la vivienda. Hacen usted la palabra para que después votemos, en urgencia o no, de la moción. Gracias, alcalde. En primer lugar, también le quiero agradecer que nos acompañen en el Salón de Pleno miembro de la plataforma Antidesahucio, de la plataforma de afectados por las hipotecas. Entendemos desde Izquierda Unida que vienen haciendo una labor en el ámbito social de protección y de arrojo a las personas que se han visto arrastradas y despojadas de sus casas en los últimos años, cuya incidencia, cuyo protagonismo de esa labor que han hecho, ha logrado poner en el centro del debate político de nuestro país el drama de los desahucios que estaban viviendo miles de familias, han liderado la presentación de una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, pidiendo la vación en pago, pidiendo el alquiler social, pidiendo la paralización de los desahucios y, lamentablemente, el rechazo del Gobierno central a hacer las modificaciones en la legislación hipotecaria y de enjuiciamiento civil que hubieran permitido que esas tres premisas de mínimo se cumplieran en nuestra legislación, en lo que ha desembocado, entre otras cosas, en que el Gobierno andaluz y el Parlamento andaluz, en desarrollo de su potestad, de su autogobierno recogido en la Constitución española y en el Instituto de Autonomía, se decidiera hacer un decreto para que en el ámbito de las competencias autonómicas pudiéramos procurar la protección a quienes se ven despojados de su casa a consecuencia de la negativa del Partido Popular en Madrid de cambiar la legislación estatal que hubiese hecho inútil la presentación de este decreto. Asegurar la función social de la vivienda, asegurar la función social de la propiedad privada que dice la Constitución que debe estar al servicio del interés general es no más que desarrollar la Constitución española. Asegurar que la vivienda es un derecho fundamental no es más que desarrollar la Carta de Derecho Humano, no es más que desarrollar la Constitución española, no es más que desarrollar el Estatuto de Autonomía. Por tanto, presentar un recurso que al final lo que viene a decir es que desarrollar la Constitución es inconstitucional, es un disparate que desde Izquierda Unida, desde nuestra organización y desde las organizaciones sociales que se movilizaron en esa iniciativa legislativa popular y entre las que destaca la plataforma de afectados por la hipoteca o los sindicatos de clase parece un disparate que no tiene apoyo ni en la lógica ni en las leyes. He querido extenderme en la petición de la urgencia porque cuando se presentó esta moción en cadena que se debate en los ayuntamientos de toda Andalucía en estos días, a instancias de Izquierda Unida, el recurso aún no se había presentado. Teníamos conocimiento de la petición que había hecho el Gobierno Central al Consejo de Estado de un informe para ver la posibilidad de que el decreto encerrara algún elemento de inconstitucionalidad y en virtud de ello presentara el recurso. Por tanto, los términos en los que está redactada la moción de rechazo a ese recurso y de petición de que no se presentara quedan superados por la velocidad express con la que el Consejo de Estado ha hecho un informe aconsejando esa presentación del recurso con la que el Gobierno lo ha presentado y velocidad express ya llevada a la enésima potencia las menos de 48 horas que ha necesitado el Tribunal Constitucional para admitir su tramitación y con ello suspender algunos de los artículos de ese decreto. Por tanto, cuando el Grupo Municipal de Izquierda Unida les traslada la petición de que asuman la urgencia y que por tanto debatamos esta moción, también les anticipo que les vamos a pedir algunos cambios en la parte dispositiva para actualizarla a la realidad de a día de hoy que es pedir que se retire el recurso y no pedir que no se presente porque ya está presentado y apoyar la petición de moratoria bancaria que la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda le ha trasladado al Gobierno Central para que en los previsibles al menos 5 meses de suspensión de una parte del articulado, eso no pueda derivar en nuevos desahucios en nuestra comunidad autónoma. Cuando se trate de familias cuyo empobrecimiento sobrevenido les hubiera permitido acogerse a esta norma y que por estar recurrida por el Gobierno del Partido Popular no pueden acogerse a ella y por tanto se podrían ver tirados en la calle. Por tanto esos dos cambios se los anticipo para que también los valoren a la hora de valorar la urgencia del debate de la moción, que vamos a pedir la retirada del recurso y que vamos a pedir que este Ayuntamiento también se sume a las peticiones que desde la Consejería de Fomento y Vivienda y desde el Gobierno Andaluz se le han trasladado al Gobierno Central para que se establezca una moratoria que impida que ninguna familia se vea tirada en la calle en Andalucía porque ustedes han presentado un recurso de inconstitucionalidad a un decreto que acabará siendo ley que lo único que hace es decir que la vivienda es un derecho humano, que no puede ser un negocio, que ha sido la base de la especulación y de la ruina de cientos de miles de familias y que un Gobierno decente y que quiera acompañar con hechos lo que dice con palabras debe tomar decisiones que estén a la altura de la gravedad y del calado de este problema. Por tanto, le agradecería que valoraran la incorporación en el orden del día, de la urgencia y de los cambios que les acabo de dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Votamos la urgencia con el conocimiento de todos los grupos de la propuesta de modificación de la parte positiva. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor de debatir el punto? Con unanimidad empieza el debate del punto. El grupo andalucista tiene la palabra. Por lo venía, señor alcalde, manifestar que el grupo municipal andalucista va a apoyar la moción que trae Izquierda Unida en sus cinco apartados. Fuimos los primeros que a este Pleno trajimos una moción sobre el tema hipotetario. Después hemos estado repitiendo mociones en la misma dirección, basada fundamentalmente en el enorme problema social que esta situación está creando en muchos ciudadanos del Estado español, de la comunidad autónoma andaluza y de nuestro municipio aljiceño. Es, por lo tanto, un tema de una enorme envergadura, en donde la crisis está jugando un papel fundamental sobre familias normales que tenían sus salarios y que se están viendo desalojadas de sus viviendas, aparte de aquellas otras en donde la problemática social pueda ser muy importante. Por lo tanto, y en esas mociones lo hemos expresado, entendemos que existen leyes, pero los políticos en los distintos ámbitos están para modificar esas leyes, para hacer nuevas propuestas de leyes. Si se está viendo que tiene una incidencia enorme sobre el ciudadano, y más hablando de condiciones normales como consecuencia de una crisis y en donde hay miles, miles de personas afectadas por esta situación, por lo tanto, vemos con buenos ojos, aunque desde un punto de vista jurídico, el nacimiento de la modificación de la ley 1 de 2008, como del decreto ley sobre el carácter social de la vivienda, se vio que podía tener ciertos claros oscuros en tanto en cuanto a implicarla con la constitución española y con la normativa a nivel estatal, pero vemos bien, por lo menos, ese intento de modificar, eso supone que hay una sensibilidad social para ir buscando una solución a este problema tan importante, que no es lo que estamos viendo, solo hemos dicho en las mociones, solo hemos dicho en ruedas de prensa, señor alcalde, la insensibilidad del señor Rajoy en este problema tan importante, con medidas muy tenues, muy tenues, las que está dando ahora, en donde casi siempre la banca sale reforzada. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta mujer. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor portavoz del Grupo Socialista Quintana Paloma. Muchas gracias, señor alcalde. Gobernar es legislar y es tomar decisiones. El gobierno de la Junta de Andalucía legisla y toma decisiones políticas para resolver los problemas de los ciudadanos, pero siempre del lado de los ciudadanos. Y en el punto contrario, tenemos el gobierno del Partido Popular que, por ejemplo, tumba la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, y ahora, con un recurso de inconstitucionalidad, a un decreto ley que viene a darle respuesta a miles de familias que lo están pasando realmente mal. Tiene el gobierno del Partido Popular todo el arsenal legislativo a su disposición. Y con toda esa potencia, con toda esa capacidad normativa, no ha solucionado el problema de los desahucios. Ha fracasado. Lo que no es comprensible es que también ponga traba a lo que sí lo hacemos. En este caso, a la Junta de Andalucía, a su gobierno. El pasado mes de mayo, el Parlamento aprobó sin votos en contra la convalidación del decreto ley de la Función Social de la Vivienda en Andalucía. Sin embargo, el Partido Popular, en el día de ayer, tuvo que rectificar ante este recurso de inconstitucionalidad y votó en contra del dictamen de la Comisión de Fomento, que luego pasará al Parlamento y se aprobará como proyecto, como ley. Es un decreto ley modélico, con una fuerte vocación social, jurídicamente sólido, que ha representado en España un antes y un después de la lucha desde las instituciones y la política contra el drama social que suponen los desahucios, derivados de la crisis económica. No se puede hacer objeciones jurídicas a este decreto ley. En pocas semanas de aplicación, casi 20 familias se han beneficiado del mismo y otras 100 se encuentran a punto de beneficiarse de él. Ha generado un horizonte de esperanza. Hoy, todo este caudal de esperanza y de confianza en los poderes públicos está en el aire. Y resta porque el Gobierno de España, que ha fracasado rotundamente en su planteamiento de lucha contra los desahucios, ha recurrido a esta medida pionera y ejemplar ante el Tribunal Constitucional. Y lo peor de todos es que se ha decretado la suspensión del mismo. Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la única normativa aprobada en España que aunaba sensibilidad social y rigor normativo, para buscar y encontrar soluciones contra los desahucios. Es incomplensible. El decreto ley de la función social de la higiene de la Junta de Andalucía ha dejado en evidencia el juego de tronos practicado por Luis de Lindo, para vender, como lucha contra los desahucios, lo que no ha sido más que papel mojado. El drama de los desahucios va mucho más allá de la relación contractual entre el cliente y su entidad financiera. Cada familia es un mundo y detrás de cada familia hay menores de edad, mayores dependientes, personas que han perdido su empleo y que no por ello deben ser penalizadas de por vida. Pero no hay piedad en el Partido Popular, y menos con los más vulnerables. Contra este drama social, Andalucía y la Junta de Andalucía aprueba un decreto ley, que será ley después del verano, que contempla medidas de fomento para reactivar el mercado de alquiler con viviendas hoy desalicadas, y promoviendo como recurso extraordinario una expropiación temporal del uso, perfectamente regulada, capaz de dar una segunda oportunidad a quien lo necesita. Desde el Grupo Socialista nos preguntamos cuáles son los motivos. Nos preguntamos hoy aquí en voz alta por qué esta persecución contra Andalucía, por qué no se ha recurrido a la ley aprobada por el Parlamento Navarro, por qué otro recurso de inconstitucionalidad contra Andalucía y los andalusos. ¿Por qué se ha recurrido a un decreto que garantiza nada menos que la función social de la vivienda? Repito, es incomprensible. No se entiende que quienes han diseñado un mercado laboral precario y mal pagado, y han facilitado también el desahucio exprés de inquilinos de alquiler, no sepan que están diseñando una bomba de relojería social. No puede ser que toda la normativa y que toda la legislación producida por el Gobierno de España desde noviembre del 2012 vaya en la misma dirección, la de la concentración del poder y de la riqueza cada vez en menos manos, mientras se desmantela cualquier atisbo de comunidad y de solidaridad entre las personas. No puede ser. El recurso ante el Tribunal Constitucional que hoy tratamos en el Pleno no es sino el último paso de una gran pataleta política, de una enorme, desgraciada y ridícula pataleta política que ha llegado a utilizar en falso el nombre de la Comisión Europea en dos ocasiones y que ha puesto de manifiesto dos grandes hechos. El primero, que era mentira que el Gobierno de España y el Partido Popular quisieran detener la sangría de los desahucios, pero además este decreto ley ha enseñado a los andaluces y a todos los españoles que hay otra forma de gobernar, que se puede legislar a favor de las personas, en contra de la desigualdad, haciendo que la salida de la crisis sea compartida y que el peso de las facturas se reparta de manera legislativa. Así lo ha entendido la sociedad española que ha aplaudido la norma de la Junta de Andalucía y así lo ha entendido también el Gobierno de España que la ha recurrido para garantizar la igualdad de todos los españoles, la igualdad en el fracaso de sus fracasadas medidas legislativas. No hay motivos de inconstitucionalidad. Hay sonrojantes motivos políticos y partidistas. El Partido Popular, mientras peor para Andalucía, siempre lo ha pensado, siempre ha sido así, piensa que es mejor para sus intereses. Este recurso solo supone una maniobra política para evitar que el Gobierno de España quede en evidencia de su fracaso, de su entrega a los grandes poderes financieros. Las instituciones del Estado están para gobernar y no para contragobernar. No hay ni una línea en la Constitución que sea desafiada por este decreto ley. Ni una. Las instituciones del Estado deben servir al bien común y al interés general, a la creación de una buena sociedad y no a turbios ni intereses partidistas, hoy más miserable que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el aportador del Grupo Popular. Buenos días, con su permiso, alcalde. Bueno, pues para comenzar, decir que el gobierno central se viene cumpliendo de manera permanente con su responsabilidad para con todos los ciudadanos, entre las que está velado por sus derechos y en este caso entiende que el decreto afecta directamente a un derecho esencial que es el de la propiedad privada. La regulación del derecho de propiedad a la vivienda es una norma que está reservada a las Cortes Generales y el objetivo del gobierno que ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional en base a un informe del Consejo de Estado es garantizar la igualdad de todos los españoles. El Consejo de Estado en su día consideró que existen fundamentos jurídicos suficientes para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto y contra los cambios que introducen en algunos artículos como el caso del 1.3 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Tanto es así que el recurso, como bien han dicho los compañeros aquí, se ha admitido a trámite en un corto plazo de tiempo con lo que se suspende dicha norma por el periodo de cinco meses. A esto hay que añadir que la Unión Europea ha trasladado al gobierno de Lojaña su preocupación por el decreto de la Junta, preocupación porque contempla tanto expropiaciones de vivienda como sanciones a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías. Considera Europa que con esta norma de la Junta, aparte de crear inseguridad jurídica y desigualdad entre todos los españoles, hace también aumentar las dudas sobre el mercado inmobiliario español, reduciendo el interés de muchos inversores extranjeros, incluso provocando subidas en la prima del viejo. Pero hemos de aclarar que el gobierno con este recurso lo único que está haciendo es aplicar una norma, que es la norma suprema, la constitución que garantiza, como digo, la igualdad de todos los españoles. No se presenta, ni por estar defendiendo a los bancos, ni porque Europa nos ha dado órdenes, como se pretende hacer ver tanto desde Izquierda Unida como desde el Partido Socialista, simplemente se interpone porque una comunidad autónoma no puede extralimitarse en sus funciones y no puede definir o limitar un derecho esencial como es el de la propiedad y porque no se puede en esta frente norma sancionadora al margen de un principio de culpabilidad. Dicho esto, desde el Gobierno de la Nación somos conscientes de que muchas familias lo están pasando mal, sobre todo en Andalucía, pero creemos que la solución no es legislar de forma oportunista y arbitraria, sino hacerlo de una manera de colaboración y trabajar unido para solucionar este problema que se ha planteado. Por ello, el gobierno de Mariano Rajoy está de manera permanente con la mano tendida a la Junta de Andalucía, el gobierno, y ustedes son conscientes de ello, ha enviado un FAO al Instituto Andalucía en el que le ofrece una vía de diálogo informal en el seno de una subcomisión de conflicto entre el gobierno y las comunidades autónomas sin que ellos supongan tener que retirar el recurso. Pero por el contrario, el Instituto Andalucía ha preferido la confrontación en contra de la colaboración con el gobierno. Es más, la propia información contenida, según los datos de Alcalega, la consejera Cortés, se han frenado más de envidimientos de exahucio en Andalucía, pero lo que nos dicen es que cuentan las verdades, porque no le cuentan a todos los ciudadanos que eso ha sido imposible gracias a la ley antidesahucio del gobierno de la nación y que las oficinas que se han implantado desde la Junta de Andalucía, que se han puesto en marcha, que informan, asesoran, intermedian y protegen a estas personas que pueden perder su vivienda, lo hacen gracias a que están aplicando las medidas que se han tomado desde menos de un mes cuando llegó el presidente para que todo esto pueda ser parado. Es más, la propia información que contiene la web sobre las acciones en pago remite directamente a las medidas del gobierno y se puede probar con tan solo entrar y hacer un clic en la página. Y es que, aunque no le guste escucharlo, no puede ser de otra manera, porque es que el Partido Popular ha sido el único, el único durante muchos años que ha garantizado la función social de la vivienda creando medidas para que las personas en riesgo de inclusión social no se queden sin ella. 500.000, señora Rocío, 500.000 han sido los desahucios, los desahucios que en España se han producido mientras que Bernal a Zapatero. Y, aun así, con estas medidas, lo que se ha hecho es poner límites a las cláusulas abusivas, se los recuerdo, límites también a los intereses de demora, crear un código de buenas prácticas que permite tanto las quitas como negociaciones de deudas con los bancos, creando un banco de viviendas, parando por dos años los desahucios de las familias en riesgo y exclusión y también impulsando una ley de una reforma de la ley hipotecaria. Y es por todas estas medidas que no paro de repetir en las distintas intervenciones que nosotros estamos convencidos de que los desahucios se pueden evitar, pero se pueden evitar sin tener que vulnerar el derecho a la propiedad ni establecer ni sanciones discriminatorias ni arbitraria que creen inseguridad jurídica. Por último, decir que a la vista de todos estos hechos que se están sucediendo, pues no nos queda otra, sino esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva este conflicto y de ahí que nuestro voto de hoy tenga que ser el contrario a esta moción. Nada más, muchas gracias. Gracias, alcalde. En primer lugar, agradecer al Partido Andalucista el voto favorable a la moción. Efectivamente, lo esperábamos por su trayectoria en este asunto y porque entendemos que cuando se toca el autogobierno de Andalucía es normal que el Partido Nacionalista que tiene la comunidad autónoma no lo reciba con agrado. Y agradecer también a la señora Laval en nombre del Grupo Municipal Socialista y respaldo, también esperado, puesto que este decreto es fruto del trabajo conjunto en el seno del Gobierno andaluz de ambas fuerzas políticas y en desarrollo del acuerdo suscrito por ambas fuerzas políticas para trabajar en Andalucía en favor de la mayoría social. Me hubiera gustado debatir este punto vaya por delante que estoy encantada de debatir con la señora Conesa que además es una magnífica ponente y expone siempre con brillante las posiciones de su partido pero echo de menos al señor Muñoz porque estamos aquí tres diputados autonómicos porque estuvimos antes de ayer en este tema en sede plenaria y quizás usted hubiera podido aportar algunos puntos de vista que su propio grupo trasladó en la Cámara pero bueno se ve que ni allí ni aquí vamos a tener mucha ocasión de debatir usted y yo aunque usted sea el portavoz de su grupo municipal. Pero vamos a centrar un poco en la intervención de la señora Conesa en nombre del Partido Popular y vamos a hablar de algunas de las cosas que usted ha dicho los acontecimientos y el relato fiel de los mismos a través de los medios de comunicación ha retratado a todo el mundo. El gobierno central recibió con frialdad este decreto dijo que era un calco y está en la hemeroteca un calco de la legislación estatal que había aprobado el nuevo gobierno de Rajoy dijo que el gobierno central tenía cosas más importantes que hacer que recurrir normas que eran idénticas que las que ya hacía la administración central y que eran normas puramente demagógicas que lo que buscaban era una proyección mediática estéril jugando con el sufrimiento de la gente. Tres meses después justo en la linde del tiempo que tenía el gobierno para poner el recurso se produjo un giro copernicano que no es culpa de la Unión Europea aunque bien que intentó el gobierno central esconderse detrás de la Unión Europea pero ya le dijo a Europa que la competencia para tomar la decisión de poner el recurso era exclusivamente del gobierno central y el gobierno central ha tomado esa decisión el Partido Popular ha tomado esa decisión no necesita esconderse detrás de nadie porque tiene un concepto diferente de lo que hacer con las viviendas de lo que hacer con la política de vivienda y de lo que tienen que hacer las familias que necesitan ayuda porque miren con la banca que se ha llevado 40.000 millones de euros de dinero público en nuestro país con la banca con la banca responsable de la estafa de las preferentes con la banca responsable de las cláusulas suelo de las cláusulas abusivas denunciadas por Europa e ilegales desde el año 1994 con esa banca no se puede negociar a esa banca hay que imponerle un marco legal que la obligue a dejar de especular con las viviendas y que la obligue a impedir que haya gente que se quede tirada en la calle porque no puede pagar una hipoteca por la que está pagando más de lo que dice la Unión Europea que se le puede cobrar a una familia por tanto este recurso es un recurso político que el presidente del Consejo de Estado y el presidente del Tribunal Constitucional sean miembros de su partido creo que aclara la objetividad con la que está enfrentando este tema el Gobierno de la Nación esto es un recurso político porque su partido no quiere o no puede imponer a quienes se han beneficiado de la crisis una normativa que le multe por tener casa cerrada a cal y canto mientras que hay gente tirada en la calle porque su partido no puede permitirse dado que no puede aclarar la procedencia de sus ingresos ponerse en frente del gran empresariado de nuestro país y de la banca y su partido está atado de pies y manos hasta que no se demuestre lo contrario y por eso se pone en frente de quien ligero de equipaje si se puede permitir plantear sanciones a quien mantenga casas vacías mientras que haya gente sin casa que no se demuestra que no se demuestra que no se demuestra